Música Señor, abre mis labios Música Música A Cristo Rey y Señor Que por nosotros fue exaltado en la cruz Venid, adorémosle A Cristo Rey y Señor Que por nosotros fue exaltado en la cruz Venid, adorémosle Aleluya Aclama del Señor tierra entera Desvida el Señor con alegría Entra en su presencia con aplamaciones Aclama del Señor Aclama del Señor Venid, adorémosle Aleluya Sabes que el Señor es Dios Que Él nos hizo y somos suyos Su pueblo y ovejas de su rebaño Oh, querido, querido Dios Que por nosotros fue exaltado en la cruz Venid, adorémosle Aleluya Entra en sus puertas con acción de gracia Con sus adiós Con sus adiós con himno Dándole gracias Y bendiciendo su nombre Aclama del Señor Aclama del Señor Que por nosotros fue exaltado en la cruz Venid, adorémosle Aleluya El Señor es bueno Su misericordia es eterna Su fidelidad por todas las edades Amén, adorémosle Aleluya Que por nosotros fue exaltado en la cruz Venid, adorémosle Aleluya Gloria al Padre y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén 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 Que por nosotros fue exaltado en la cruz Venid, adorémosle Aleluya Aleluya Brille la cruz del servo Mi boca Brille como la carne Es la felicidad Ya que Jesús Nacido de la Virgen Que la gloria del Padre Viva y vida Venid, adorémosle Amén 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 cruz al enfermo, cruz al medicina, crezca el trono de Cristo en la familia, cruz de nuestra fe, cruz de la vida. Rey, el Señor crucificado, le apagará a sus dons de amoría, nuestros enfermos con su salud, nuestros labios del río de la vida, le apagará a nosotros, los enfermos con su salud, crezca por nuestras manos de incidad, le apagará a nosotros, el grado del Señor, sacramento de nuestra hermana dicha. Amén. Subió al árbol santo de la cruz, destruyó el poderío de la muerte, se revistió de poder, resucitó al tercer día, aleluya. Amén. 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 Resplándese la cruz santa, con ella el mundo ha obtenido la salvación. Para tu vencer, para tu feina, la cruz ha dejado todo pecado, aleluya. Marta, ama el Señor, un mágico nuevo, resuelve su avanza, la sangre a los miedes, que se alegrina en con su creador, los hijos de Sion, con su rey. Para tu nombre con alzas, cantante con favores y citaras, porque el Señor anda a su pueblo, y adorna por la victoria a los humildes. Que los bienes vencen en su gloria, y canten judíosos en vida. Con grito de salios en la boca, y espadas de los míos en las manos, para tomar venganza de los pueblos, y africar el castigo a las naciones. Subenando a los reyes con argollas, a los hombres con esposas de hierro, que la feina, y a los hombres con esposas de hierro, es declarar la ascendencia de plata, es honor para todos los líderes. Gloria al Padre y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en principio, ahora y siempre, Por los siglos de los siglos, amén. El restaurante es en la cruz santa, por ella en uno venido la salvación. La cruz vence, la cruz reina, la cruz aleja todo pecado, aleluya. De la Carta a los Hebreos Vemos a Jesús coronado de gloria y de honor por haber padecido la muerte. Así, por amorosa dignación de Dios, gustó la muerte en beneficio de todos. Pues como quisiese Dios, por quien y para quien son todas las cosas, llevar un gran número de hijos a la gloria, convenía ciertamente que perfeccionase por medio del sufrimiento al que iba a guiarlos a la salvación. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, aleluya, aleluya. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, aleluya, aleluya. Porque con tu santa cruz redimiste al mundo, aleluya, aleluya. Gloria al Padre y al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Que adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, aleluya, aleluya. Tu cruz adoramos, Señor La resurrección alabamos y glorificamos Por ellos daremos, ha venido La alegría al mundo del cielo Aleluya Bendito sea el Señor, Dios de Israel Por ella, mis hijos, y venido a tu pueblo Os vitando bajo la fuerza de salvación En la casa de la vida y tu cielo Que curva y apredició desde el ánimo Hoy contaré tu trato propiedad Es la salvación de la vida de nuestro serenido Y de la mano de todos los que nos odia Ha realizado hacia la misericordia que tuvo por nuestros padres Recordando a tu santa alianza Siempre adentro que jugó a nuestros padres atrás Haba y apredició desde el ánimo Y de la vida de nuestro serenido Que hará nosotros en la tierra Y de la vida de nuestro serenido Que tendremos en la tierra y justicia En su presencia todos nuestros diarios Y a mí, niños, y a la profecía del asistio, porque hacía la fe en el Señor a preparar sus caminos. Cada mujer le da a su pueblo la salvación y el perdón de sus pecados. Por la eterna y abrir mi ceremonia de nuestro Dios, o visitar a esos que las pierden el año. Para ir a los que viven en divinas y en sombra de fuente, para mirar en los desplazados por el camino de Dios. Para ir a los que viven en divinas y en sombra de fuente, para ir a los que viven en divinas y en sombra de fuente. Y a los que viven en divinas y en sombra de fuente, oremos a nuestro Redentor que por su cruz nos ha salvado y digámosle confiados. Hijo de Dios, que por el símbolo de la serpiente de bronce sanaste al pueblo de Israel, protégenos hoy de las heridas del pecado. Hijo del hombre, que fuiste elevado en la cruz, como la serpiente fue elevada por Moisés en el desierto, elevanos hasta la gloria de tu reino. Hijo unigénito del Padre, que has sido enviado al mundo para que todo el que crea en ti no perezca, concede la vida eterna a los que buscan tu rostro. Hijo amado del Padre, que has sido enviado al mundo, no para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvado por ti, concede el don de la fe a todos nuestros familiares y amigos para que obtengan la salvación. Hijo eterno del Padre, que viniste a prender fuego a la tierra para que el mundo entero ardiera, haz que vivamos de acuerdo con la verdad y lleguemos a la luz. Por tu cruz, por tu cruz, sálvanos, Señor. Y damos ahora al Padre que venga al mundo su reino. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor Dios nuestro, que has querido salvar a los hombres por medio de tu Hijo muerto en la cruz, te pedimos, ya que nos has dado a conocer en la tierra la fuerza misteriosa de la cruz de Cristo, que podamos alcanzar en el cielo los frutos de la redención. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Amén. Dózate y alegrate, Virgen María. Aleluya. Oremos, Dios nuestro, que con la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, has alegrado al mundo, concédenos por la intercesión de su Madre, la Virgen María, obtener el gozo de la vida eterna, por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros. Amén. 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 Gracias. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Oremos, Señor Dios que quisiste que tu unigénito sufriera la cruz para salvar al género humano, concédenos que quienes conocimos su misterio en la tierra, merezcamos alcanzar en el cielo el premio de su redención, por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. De la carta del apóstol San Pablo a los filipenses. Cristo Jesús, siendo Dios, no consideró que debía aferrarse a las prerrogativas de su condición divina, sino que, por el contrario, se anonadó a sí mismo tomando la condición de siervo y se hizo semejante a los hombres. Así, hecho uno de ellos, se humilló a sí mismo y por obediencia aceptó incluso la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que, al nombre de Jesús, todos doblen la rodilla en el cielo, en la tierra y en los abismos, y todos reconozcan públicamente que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios No olvidemos las hazañas del Señor, aleluya. No olvidemos las hazañas del Señor, aleluya. Escucha, pueblo mío, mi enseñanza, presten oído a las palabras de mi boca, abriré mi boca y les hablaré en parábolas, anunciaré lo que estaba oculto desde la creación del mundo. No olvidemos las hazañas del Señor, aleluya. Cuando Dios los hazañas del Señor, aleluya. Cuando Dios los hacía morir, lo buscaban, y madrugaban para volverse hacia Él, se acordaban de que Dios era su auxilio, el Dios Altísimo, su Redentor. No olvidemos las hazañas del Señor, aleluya. No olvidemos las hazañas del Señor, aleluya. Lo adulaban con su boca, le mentían con su lengua, su corazón era sincero con Él, ni eran fieles a su alianza. No olvidemos las hazañas del Señor, aleluya. No olvidemos las hazañas del Señor, aleluya. Pero Él sentía lástima de Dios, les perdonaba su culpa, y no los destruía. Muchas veces dominó su ira, y apagó el furor de su cólera. No olvidemos las hazañas del Señor, aleluya. No olvidemos las hazañas del Señor, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, porque con tu Santa Cruz redimiste al mundo. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a mí. En aquel tiempo, Jesús dijo a Nicodemo, Nadie ha subido al cielo, sino el Hijo del Hombre, que bajó del cielo y está en el cielo. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él, tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en él, no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por él. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Gloria a Dios. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Añadonos, aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Celebramos el 3 de mayo, como todos los años, celebramos la fiesta de la Santa Cruz. Una fiesta muy sentida en nuestro México, donde muchas personas llevan el nombre de María de la Cruz o de José Cruz, o donde nuestros trabajadores de la construcción tienen la devoción de festejar este día, así como diversas parroquias. Pero toda la iglesia celebra la exaltación de la Santa Cruz. Los textos de la Sagrada Escritura que hemos escuchado nos iluminan. El primer texto, la primera lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Filipenses, nos da este himno antiguo cristológico. Cristo Jesús, siendo Dios, no se aferró a las prerrogativas de su condición divina, sino que al contrario se humilló tomando la forma de siervo de Dios, es decir, como uno de nosotros. Y lo más asombroso, se humilló, obedeció, se humilló hasta la muerte y una muerte de cruz. La Carta a los Hebreos, la Carta a los Hebreos, nos ilustra, nos enseña cómo el Hijo de Dios aprende por experiencia, por sus sufrimientos, a ofrecerse al Padre Celestial. Y la Carta a los Filipenses dice, después de examinar esta quenosis, este abajamiento del Hijo de Dios, hasta la muerte y una muerte de cruz, por eso, por haber obedecido y obedecido hasta la muerte y una muerte de cruz, por haber obedecido en todo al Padre Celestial, por eso el Padre lo exalta sobre todas las cosas. Y le concede el nombre, sobre todo nombre, de modo que al nombre de Jesús, toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en los abismos, y todos proclamen que Jesús es Señor, para gloria de Dios Padre. Ahí está la exaltación de nuestro Señor Jesucristo, por haber pasado por la cruz, la cruz que el Evangelista San Juan nos presenta ya como glorificación. El Santo Evangelio, precisamente según San Juan, en el capítulo tercero, Jesús le dice a Nicodemo, nadie ha subido al cielo sino el Hijo del Hombre que bajó del cielo y está en el cielo. Y va a decir, así como Moisés levantó esa serpiente, la cual es el símbolo de la medicina, si ustedes lo han observado, observado esa serpiente para curar a todos los israelitas que eran mordidos por esa plaga de serpientes y que morían muchos, y que al implorar a Dios la salvación, Dios le dice a Moisés, haz esa serpiente de bronce y cuantos la vean quedarán sanados. Dice Jesús, así como ese fue un signo de salvación, así el Hijo del Hombre tendrá que ser levantado sobre la tierra, aludiendo a la cruz, para salvar a todos. Y dice, para que todo el que crea en Él tenga la vida eterna. ¿Qué grandes dones? La salvación, la vida eterna, poco valorados. Pensamos que la vida eterna es una vida larga, larga, larga. La vida eterna es la vida en Dios. Diríamos hoy es otra calidad de vida, superior, sobrenatural, participación en la vida divina. Dios nos concede por nuestro Señor Jesucristo esa vida eterna. Y habla, en texto del Evangelio, porque tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único. Que prueba tan grande del amor incondicional de Dios por todos y cada uno de nosotros, entregarnos a su Hijo único. Y San Pablo dirá, si el Padre nos entregó a su Hijo, ¿cómo no nos va a querer entregar todo lo demás? Tal es la bondad del Padre Celestial. Tal es el amor que nos entrega lo que Él más quiere, a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y dice, para que todo el que crea en Él no perezca. No quiere Dios la muerte del pecador, dice el profeta Ezequiel, sino que se arrepienta y viva. Dice aquí, no quiere que perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por Él. Verdades tan elementales, cuanto olvidadas muchas veces. Dios nos ama con un amor increíble, de una enorme ternura, de un enorme compromiso al grado de darnos a su Hijo y de buscar continuamente nuestra salvación. No se salva el que no quiere ser salvado, porque Cristo, enviado por el Padre, nos busca para la salvación, nos busca continuamente a lo largo de nuestra vida. Muchas veces nosotros nos resistimos y resistimos a su voz, a su invitación, esclavos a lo mejor del pecado, no queremos ser salvados. Y tenemos incluso que pedir esa salvación, Señor, que quiera, que quiera que Tú me salves, que quiera aceptar Tu salvación, que no la rechace, que no cometa esa insensatez. El texto nos habla entonces de salvación, de vida, no nos habla de muerte ni de condenación. y ese sacrificio de Cristo en la cruz lo repetimos continuamente en la misa, por eso está mandado tener un crucifijo al lado del altar. Aquí vivimos el sacrificio de Cristo en la cruz y cada cristiano está llamado después a vivirlo en su vida, la cruz y la resurrección. El Señor nos invita a todos a triunfar viviendo la cruz. Cuando un cristiano es perseguido, cuando un cristiano es muerto, cuando un cristiano derrama su sangre, está invitado a tener esa victoria en la cruz. Lo vemos en nuestra patria, tantos a los que se les quita la vida, incluyendo a sacerdotes y por lo mismo pareciera todo derrota, sin embargo, estamos invitados a la victoria de Cristo en la cruz. Estando con Cristo y participando de su cruz, nuestra victoria es segura. Pero Jesús también es signo de contradicción. Si nosotros no buscamos su reino, si no aceptamos su salvación, también pereceremos. ¿Por qué? Porque solo Jesús es la salvación. Los jueves es día de oración eucarística sacerdotal. Quisiera terminar solamente diciendo que podemos hacer oración por todo el pueblo de México para que sepa triunfar en la cruz, que la Virgen de Guadalupe nos enseñe a triunfar como Cristo triunfó en la cruz y que también pidamos de manera especial por los sacerdotes que también como parte del pueblo de Dios estamos llamados a participar en la vida ordinaria en el sacrificio de la cruz de Cristo. hoy que es jueves sacerdotal, jueves eucarístico, les invito a que nos pongamos de pie y ante los ojos de la Virgen Santísima hagamos una abredoración por nuestros sacerdotes. Santísima Virgen María de Guadalupe en tus manos el pueblo de México con el alma cuerpo vida y corazón de todos tus amados hijos los sacerdotes que sean plenamente servidores de tu Santísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo en tus manos encomendamos su vida preciosa a tus ojos que Cristo tu Hijo los acompañe en su generosa entrega en su vida ordinaria en el ministerio o si Él así lo determina en el testimonio supremo de su propia sangre configurándose así a tu Hijo nuestro Señor Jesucristo que murió por nosotros en la cruz Madre Santísima de Guadalupe que todo sacerdote pueda decir tomado tomado de tu mano totus tus en la vida y en la muerte para Cristo y para siempre Amén Amén presentamos nuestra oración oremos hermanos con confianza nuestro Redentor que por su Santa Cruz ha redimido al mundo después de cada petición diremos te rogamos óyenos para que el signo de la cruz gloriosa de Jesucristo con el que han sido señalados todos los cristianos en el bautismo se manifiesten en su vida oremos para que la sangre de la cruz de Jesucristo reconcilie todos los seres y pongan paz en todo lo que hay tanto en el cielo como en la tierra oremos para que los enfermos los atormentados y todos los que con sus sufrimientos participan de la cruz de Jesucristo tengan también parte en su gloria oremos para que Cristo que quiso ser elevado en la cruz nos salve y nos eleve a las alegrías eternas e interceda en este día de manera especial por todos los que trabajan en la industria de la construcción oremos pero vamos por Paula Nieto Petrita González en Gracia Barrón y Magdalena Márquez para que Dios los tenga gozando ya de la vida eterna oremos Padre bueno todo esto y lo que tú sabes más necesitan tus hijos te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor Amén 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 ¡Gracias por ver el video! 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 San Juan Diego y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría, por ser hijos de Dios, nos atrevemos a decir la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz. Hola. the police que brindas el pecado del mundo, que en fiedad, que en fiedad de los ojos, que en fiedad, que en fiedad, que en fiedad de los ojos, que en fiedad, 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 que Amén. 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 Señor nuestro Jesucristo, fortalecidos con este alimento santo, te pedimos que conduzcas a la gloria de tu resurrección, a quienes redimiste por el madero vivificante de la cruz. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Como todos los jueves, no hay bendición, porque la bendición se prolonga en la adoración de nuestro Señor. Hacemos nuestra procesión eucarística. Ahora, procuramos arrodillarnos al paso de nuestro Señor sacramental. Amén. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!